Música ¿Qué tal amigos? Estamos una vez más en un unboxing. Esta vez nos llegó este Snake Eyes con el Timber. Su lobito. La verdad es que solamente este lo compré por el lobo. La verdad es que se veía muy bien la figura del lobo. Y pues vamos a sacarlo para ver qué tal está. Qué tantas articulaciones tiene. Y vamos para ahí. Este vamos a abrirlo por la parte de abajo. Ya se ve que es la más fácil. Y aquí está. Creo que nada les había dicho. Pues tenemos nuevo escenario. Ahora va a ser con este escenario de Goku. Saqué este display que lo compré en Amazon. Ya tengo un review. Lo pueden ver. Y vamos a sacar. Pues el que más nos interesa. Aquí es el lobo. Realmente el que más nos interesa es este lobo. Pero si hay que hacerlo con cuidado. No queremos que se vaya a dañar. No sabemos qué tan delicado es o viven las piezas. Y aquí está. Como podrán ver. Pues la verdad es que el rostro está padrísimo. Sus garras pues son de perro. Sus patitas tienen sus huellitas de perro. Está padrísimo. Tiene una super articulación. Y vamos a ver la otra cabeza. Me hubiera gustado que pudiera abrir y cerrar este pues el hocico. Pero aún así el cambio de cabeza que nos da Hasbro pues la verdad es que pues es un plus. No nos pudieron haber dado nada. Y quedarse nada más como una figura de un lobo. Pero la verdad es que si este pues por lo que vemos si se batalla un poquito en el cambio de la cabeza. No es tan tan sencillo como parece. Parece que no. No, no te da. La verdad es que está complicado. Pues le regresamos su cabeza original. Y vamos a intentar pues este. Ponerle un poco. Limarlo un poquito o. O ponerle un poquito de aceite para que pueda este. Para que pueda entrar más fácil y evitemos el romper el. El pivote. Pues este Smake trae pues. Muchísimas armas. Esto también está padre porque. Nos dan toda esta variedad de armas. Y la figura pues la verdad es que. No tengo otro Smake y. Este se ve muy bien. No puedo hacer una. Comparación con. Con otros. Y como les decía. No soy fan de. De este. De Gia y Jou la verdad. Pero. El lobo no podemos dejarlo pasar. Así como también ya ordenamos el cocodrilo. Y. En preorden. Les dejamos estas armas aquí de. De. Que están ahí con el virus. Pero pues esto es principal. Lo que nos interesaba. Tiene un gran movimiento. Tiene muchísimas articulaciones. Quiero ver si se logra. Como que sentar. La cola también tiene articulación. Miren. Si. Se puede sentar. Está genial este perro. Este lobo perdón. O al perro. Un lobo. Y. Si se puede llegar. A sentar. La verdad es que. Miren. Se ve genial. No puedo creerlo. Creo que. Debería comprar más de estos. Nunca había visto. Un perro. O un lobo. Que tuviera tantas articulaciones. Había. Comprado este. Otro lobo. Que es más o menos. La escala. Pero. Pues la verdad es que. No se compara. Y menos con el. Cambio de cabeza. El detalle que tiene. Tiene. Demasiados. Este. Detalles. En cuanto a pintura. Vale muchísimo la pena. La verdad. No. No lo dejen pasar. Si lo. Si lo encuentran. Es un. Es una figura que vale. Demasiado la pena. Bueno. Pues esto sería todo. Es un video corto. Este. Regalenme un like. Suscríbanse. Que la fuerza. Los acompaña a todos. Adiós.